Bueno señores y señores, estamos aquí en algún lado de la carretera a Oaxaca Venimos a entregar, y digo venimos porque me trajeron aquí de chismoso Este Mazda MX-5, es 2020 ¿verdad? 2020 Es la versión de entrada, 409 mil pesitos, hecho en Japón Y bueno, el cliente es un seguidor que se animó a comprarlo a distancia Y pues bueno, se lo estamos trayendo Este es el nuevo color que está sacando Mazda, el famoso Polimeta Que es un gris, un gris un poco extraño Y bueno, es la versión estándar de tela Que hay que recordar que es la única versión estándar Ok, es la única versión estándar Los dos que le siguen son ya automáticos Que es el que viene automático con piel Y el otro que es el RF, que es el de toldo rígido Así que bueno, pues ya estamos a nada de llegar aquí a Oaxaca Marca media hora para entregárselo al cliente Y pues hicimos una parada técnica Ahorita me comentan que como son vehículos japoneses Hay algo de escasez por el tema del coronavirus Pero si usted quiere uno, por ahí, por ahí hay uno Me parece automático que todavía le queda aquí a Germán Seguro que no quiere salir Seguro que no quiere guacareando porque dice que le da pena Se siente maldito Se siente maldito, comió un pollito ahí medio raro en el camino Se viene guacareando Ya le dije, vamos a parar en los cochinitos Dijo, no, nos paramos aquí donde se me dé la gana Y bueno, viene pagando las consecuencias Este ya trae 190 caballos o cuántos trae? 188 Trae este, ya es bueno, es la nueva motorización entre comillas Más bien la nueva potencia porque la motorización sigue siendo la misma Y pues bueno, tracción trasera Es un buen juguete si usted quiere algo de este estilo Es el MX-5 El convertible más vendido a lo largo de la historia En todas sus generaciones Y bueno, sigue manteniendo ahí su esencia Lo bueno de estos vehículos es que hay también Unos kits de supercargador que usted puede comprar en el extranjero Que son plug and play para estos autos Así que bueno señores, pues ahí está Si usted desea uno ¿Cuál es tu número? ¿Cuánto? Antes de que te mueras 55, 21, 43, 25, 35 Oye, ¿se tiene suspensión independiente? Sí Ah, bueno En fin señores, pues ahí está Este es de Mazda, de Mazda Picacho Y bueno, lo seguiremos manteniendo informados Por ahí va a salir un videíto de lo de la entrega y demás Por si usted se quiere dar color de cómo estuvo aquí El viaje hasta Oaxaca 409 mil pesitos La versión más económica El más caro, ¿cuánto vale? 505, el de toldo rígido Ahí está Y bueno, en un rato más los escucho en el radio Ahí se ve